...meternos en la columna que vamos a hacer todas las semanas este año con el queridísimo doctor Claudio Santamaría, el faro de la salud que ha tenido tanto éxito en estos programas del año pasado. Y la verdad que hablar de salud es por demás importante y trascendente. Así que lo vamos a seguir haciendo a lo largo de este año. Doctor Santamaría, buen día, ¿cómo está? Siempre es un placer saludarte, Claudio. Hola Josefina o San Maxi, gracias por el espacio y por compartirlo siempre y con la libertad que me dan para poder contar qué pasa en la salud. Ahí vamos a estar. Bueno, este año, hablemos de dengue, es el gran problema que tenemos en este momento en Argentina, ¿no? Sí, Maxi, hay una epidemia de dengue, oficialmente hay 120.000 casos y más de 80 fallecidos, pero ayer el ministro de la ciudad dijo que el 70% son asintomáticos, o sea que los casos en realidad son muchos más. La verdad que hay saturación de guardias y falta de reactivo en los hospitales por el tema de la importación y la verdad que es una preocupación grande la cantidad de dengue y con la lluvia en Maxi los mosquitos se reproducen en una cantidad impresionante. Por eso hay que tener muchos cuidados y mucha prevención. Viste que, Claudio, hay como, como se dice, fantasmas colectivos, viste, el mosquito te pica en la parte de abajo, te pica arriba, el mosquito es ese mosquito como se dice rastrero, ¿cómo es? ¿O hay que cuidarse también todo hacia arriba? Contame un poco porque la verdad que vos escuchás a la gente y decís, ¿de dónde sacaste esta información? No, el mosquito te pica en cualquier lado, la que pica es la mosquita hembra, el mosquito macho es vegetariano, cualquier parte libre, la mano, el brazo, la pierna, el tobillo, el cuello, la oreja, la frente, te pica en cualquier lado porque la hembra necesita proteínas, por eso pica sangre, y cuando pica a alguien que está contagiado y después te pica a vos, así se contagia. Por eso es tan importante la cantidad de cuidados que hay que usar, repelente para evitar, pero te puede picar en cualquier momento y hay muchos mosquitos en la EDSG que te contagian esta enfermedad y también otras, y la verdad que hay circulación autóctona del virus, quiere decir que tenemos lleno de dengue en todo el centro y el norte de la Argentina. Por tu experiencia, ¿esto es consecuencia del cambio climático o es una consecuencia directa de faltas de políticas estatales para erradicar al mosquito? Mirá, a las dos, hay un cambio climático que aumentó la lluvia después de las sequías y el mosquito necesita agua para reproducirse, si no hay mosquitos, si no hay charcos, si no hay cacharros, el mosquito no se cría, pero la verdad que hay una desidia a nivel gubernamental. Nosotros estábamos revisando en el 2016 la fundación donde yo trabajo, Ciencias de la Salud, hizo un dibujito animado, se lo regaló, le donó los derechos al Ministerio de Educación, le dio un pendrive con los videos de prevención a cada uno de los ministros de Educación de las 24 provincias y nunca lo pasaron, te estoy hablando del 2016. No hay campañas de prevención ni que la gente descacharrar y por eso aumentó el dengue, en las dos cosas, cambio climático más falta de prevención. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Josefina desde el arranque. Hola, José. ¿Cómo estás? Una alegría volver a tenerte en nuestro programa. Bienvenido a esta temporada 2024. Claudio, quiero que me cuentes un poco y a nuestros oyentes, ¿qué se sabe de la vacuna del dengue hoy? ¿Cuánto estimás que sale? Digamos, el precio, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios? Porque se está hablando de algunos perjuicios en relación a la vacuna. Mirá, la vacuna está aprobada por el Almadio, el Ministerio de Salud. Tiene poca experiencia la vacuna. Solo se probó en chicos de 4 a 16 años. No se probó en adultos. La vacuna está autorizada para mayores de 4 años. No está recomendada para mayores de 60 años. Y la vacuna protege para los 4 tipos de virus, porque son virus atenuados. Hoy está costando 70.000 pesos cada dosis. Hay que darse dos dosis con una separación de 3 meses. Se da subcutánea en el hombro, en el deltoides. Y la vacuna tiene una protección al mes o a los 3 meses del 60 al 70%. Suma la prevención, pero la prevención sigue siendo que no haya mosquitos, que saquen los cacharros, que uses repelente y que te pongas mosquiteros en tu casa. Claro, es comprensible. Está bueno. ¿No tiene efectos secundarios en principio? La vacuna tiene efectos secundarios algunos importantes. El 50% tiene fiebre, te duele el brazo, te duele la cabeza, te puede dar algún malestar. Esos son frecuentes. Más del 50% de los que se vacunan. Y después hay síntomas infrecuentes que son el 5 o el 10%. Ahora, comparado que te enfermes de dengue grave, que tengas una borragia, recordá, Maxi, que en Argentina está habiendo 3 muertos por día de dengue. Ahí en base a eso, una pregunta tal vez sonsa, pero que, a ver, yo me la hago para mí. Yo puedo saber si tuve dengue y a lo mejor no lo pasé de forma hemorrágica y me contagié años anteriores. ¿Hay un análisis que me puedo hacer en cualquier lado? Sí. Vas a tu médico, le pedís una orden, te sacan el sangre y podemos medir anticuerpos. Es un antígeno, ¿no? Y puedo saber si tuviste el virus hace mucho, hace poco, o si no lo tuviste nunca. Hoy con una prueba de sangre se puede determinar. ¿Por qué te pregunto esto? Y en todo caso, para decírselo a la gente. ¿Es conveniente que si a vos te da positivo que tuviste dengue, te puedas vacunar? Es una prevención mayor. Tal vez si no lo tuviste, nunca lo tuviste, por ahí podés esperar a... Esperemos que no, pero que si te pasa. En general, la primera vez está bien lo que decís, Max, si se toma leve o asintomático, sin síntomas. La segunda vez que te pica, como hay circulación de dos tipos de virus, hace una reacción cruzada y la inmunidad, y podés tener un cuadro hemorrágico que es más grave. De ahí la importancia de la vacunación, y se está estudiando, se puso una medida en Congreso para poder dar la vacuna gratuitamente. Tres provincias la dan gratis, Misiones, Salta y Corrientes. Ah, bien, bien. ¿Querías preguntar algo, José? Sí, te quería preguntar, Claudio, las personas que ya padecieron por primera vez dengue, ¿es conveniente la vacunación? Sí, si tuviste dengue hay que esperar tres meses que se te pasen los síntomas y te tenés que vacunar. Esa es la recomendación específica, José Gina. Está muy bien tu pregunta. Si tuviste dengue y tenés la suerte de tener la plata y conseguir la vacuna, la recomendación es que te vacunes, siempre y cuando que tengas menos de 60, porque no se sabe qué va a pasar con los mayores. Bueno, Claudio, te cambio de tema. Hay mucha gente preocupada por el aumento de las empresas de medicina prepaga. Hay algunos informes que hablan y cuentan que hay mucha gente que se borró, que se cambió, que modificó la prepaga. Algunos se empiezan a atender en los hospitales. ¿Qué datos tenés al respecto? Mira, las prepagas de diciembre ahora, como se desreguló el precio, aumentaron entre un 30, un 70 y algunas hasta el 200%. Hay personas que hicieron amparos ante la ley, con el Hospital Italiano, con OSDE, con CIS Médica, y el juez le mandó a congelar el precio a diciembre y que no pueden quedar. Y se metió un proyecto en el Congreso de la Nación, una diputada, para que se congele el precio y se vuelva a regular, porque mucha gente se está quedando sin cobertura y esto es muy serio. Ayer salió un fallo, Claudio, te pongo en tema, ayer salió un fallo importante contra Swiss Medical, donde el juez ordena que vuelva a los valores que tenían en diciembre del 23. ¿Pero es colectivo o es para eso? Es un fallo colectivo. Se están pidiendo que, por supuesto, se adhieran la gente al fallo ese. Justo lo estaba leyendo esta mañana. Después pasame donde me adhiero. Sí, voy a pasar porque Swiss Medical, se lo comenté a Claudio porque sé que estás en Swiss Medical vos, Claudio, ¿no? Sí, sí, es un tema muy importante y en este caso particular el aumento fue importante. Muy importante, exactamente. Muy importante, Swiss Medical duplicó y un poquito más también. Sí, sí. Así que es importante. Bueno, ¿hay alerta meteorológica en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, es así? Sí, me interesaría, Claudio, que nos cuentes porque hay un sistema, digamos, una app que le cuentes a nuestros oyentes que pueden bajar, ¿no es cierto? Sí, mirá, como va a seguir el cambio climático y las tormentas cada vez van a ser más graves, el servicio meteorológico puedes meterte en tu teléfono y bajar de tu store que tengas, un app del servicio meteorológico y te da el alerta para la zona donde vivís. Esto es muy importante porque vos te puedes tomar prevenciones. Por ejemplo, yo vivo en Ezeiza y me alertó de tormentas y en casa se inundó y se cayeron varios árboles. Tuvo que venir la municipalidad porque cortó la ruta del camino de entrada a Ezeiza. Muy importante tener esta app y tener cuidados y estar alerta con los alertas del servicio meteorológico porque las tormentas cada vez son más fuertes. Bueno, la buena, si se puede decir dentro de tanta lluvia que hemos tenido, es que florecieron las mariposas. Exactamente, tenemos un montón de mariposas. Sí, sí. La lluvia produjo que haya más verde, eso hizo que las mariposas tuvieran más orugas y este fin de semana hubo una invasión de unas mariposas que se llama de cuatro ojos y se vio en toda la costadera, en toda la ciudad costera de Iberenia, incluso en Retiro, en las plazas, cantidades de mariposas que emigran, hay una migración, no es una invasión, hacia el norte del país donde cumple su ciclo. La verdad que la lluvia, aparte de mosquitos y todo lo que hablamos, trajo mariposas que nos alegraron cuando vimos esa cantidad. Exacto, y se definen bien los machos de las hembras, porque los machos son totalmente negros. Exacto, exacto, sí, sí. Claudio, un placer, siempre un placer. Y que no fue para despistar. Exacto. Exacto. Bueno, te agradecemos por este año que vamos a compartir, siempre de verdad, te lo digo públicamente, un gran placer tenerte. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Claudio. Un abrazo y gracias. Hasta el miércoles que viene, un abrazo grande. Gracias a vos. El doctor Claudio Santamaría, un referente de la medicina en Argentina, una persona que queremos muchísimo, que es generoso por su título con nosotros, por engalanar este programa y nosotros estamos muy agradecidos de que te siga compartiendo con nosotros la mañana de los miércoles.